Mi queridísimo Dr. Shenka, mi hermano, de verdad es un honor tenerte aquí, lo logramos, nos costó, pero ya estamos aquí. Así es, así es, entre encuentros y desencuentros, pero ya estamos aquí, un saludo a todos. ¿Cómo estás mi hermano? De verdad no sabes el honor, el placer. Quiero decirte que para mí eres una de las voces más representativas, ya no del rock, de la música mexicana. Tu voz está en el soundtrack de muchos mexicanos y has resonado en mi vida desde que soy niño prácticamente. Gracias, gracias. Pues sí, la verdad es que ha sido un caminar ya de 28 años dentro del espectro musical mexicano y como comentas, de repente, pues bueno, yo me desenvuelvo dentro del rock. Pero con el paso del tiempo he sido llamado para colaborar con muchísimas personas de muchísimos géneros musicales y eso pues también creo que me ha enriquecido mucho a mí y me ha dado la oportunidad también de experimentar con mi voz, pues diferentes aristas, diferentes esquemas musicales. Y eso lo agradezco mucho porque para mí siempre ha sido un aprender, estar dentro de este menester y siempre ha sido como no dar nada por sentado, salirse de la zona de confort, experimentar, atreverse, a veces con el miedo de cómo la gente lo va a tomar, cómo la audiencia lo va a digerir. Pero afortunadamente creo que también la experiencia, el trabajo vocal, el desempeño artístico y también pues la buena onda que de repente se desarrolla con cada colaboración, pues ha gustado, ha gustado, digamos. Entonces a la gente pues me ha escuchado cantar cumbias, cantar boleros, cantar tango, cantar rock, cantar metal, obviamente ska, obviamente reggae, hip hop. O sea, la verdad es que en un sentido siempre, siempre he dicho no vengo a ver si puedo, sino porque puedo estar, estoy acá, ¿no? Entonces un poquito como esa es la historia de mi andar musical, ¿no? De mi andar vocal y pues siempre, siempre me preguntan qué es lo que tengo que, qué es lo que tienen que hacer para que yo acepte una colaboración. No más invitarme porque la verdad es que siempre es un placer y un honor que algún artista considere que tú puedes abundar con tu talento, a su talento y sumar esfuerzos, pues siempre, siempre uno a uno da dos, ¿no? Y sabes qué, mi hermano, yo tengo un recuerdo muy grato tuyo, probablemente me veo más grande, pero yo soy del 91, no soy tan grande. Me acuerdo en un vive latino, no sé, creo que fue 2007, 2008, por ahí, ibas a tocar creo que La Carencia y empezaste a aventarte un speech de, de, de a ver, no hay que pelear por la música, este, todos los géneros, pues podemos compartir, no hay que estar divididos, entonces me encanta esa ideología que tienes y sobre todo que la llevas a cabo, pues de, 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 de darle el valor a todos los géneros. Claro, pues yo creo que algo, algo, mira, nosotros venimos de una generación en la que comenzaba a abrirse de nuevo el rock mexicano en ese momento, muchos chicos no lo recordarán, pero estaban prohibidos los conciertos al aire libre en la Ciudad de México, sobre todo, este, gracias a un regente periodista en aquellos momentos, entonces, pues desde ahí, pues desde ahí, obedecemos todos, muchas de las bandas viejas, vamos a decirlo así, en un sentido, maldita, inspector, nosotros, Molotov, este, los de abajo, estrambóticos, muchísimas otras que me escapan ahorita, pero que obedecíamos al llamado de, 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 de estudiantes y de muchísima gente que en ese entonces, este, pues necesitaba un espacio para, para expresarse y que no lo, no lo había, no, no estaban permitidos los conciertos, gracias a un, a un zafarrancho que hubo alguna vez en el, en, en la delegación Venustiano Carranza cuando tocó Caifanes ahí, a partir de ese momento quedan prohibidos los conciertos al aire libre, sobre todo de rock en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, eh, creo que eso nos sirvió a nosotros mucho y nos dio un estandarte de lucha que, hermanado un poco con la parte de filosofía zapatista de la que muchos, eh, digamos, derivamos, eh, pues nos dio la idea de que realmente tenía que ser un, un movimiento plural, ¿no? ¿No? Musicalmente hablando, entonces, fue cuando se empezaron a crear los conciertos de, en Ciudad Universitaria, ¿no? En rectoría, empezamos a tomar la rectoría, empezamos a tomar el estadio de prácticas de CEU, algunas, eh, facultades, ¿no? Este, CCH, de repente se organizaban n cantidad de conciertos donde tocaba botellita de Jerez y la casa de agua que era más jazz, y de repente la barranca, y de repente nosotros, y molotov, y zoé, y entonces, pues se volvió una fiesta multitudinaria en la que realmente entendimos que, que el valor de la música va más allá solamente del género musical, sino que realmente tiene el poder de unir masas, tiene el poder de, 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 de llamar la atención de, 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 de todo un cúmulo de gente, y sobre todo, este, apelar, pues, a la conciencia de muchísima gente, ¿no? Y creo que eso es lo que empezamos a predicar desde entonces con Panteón Rococo, la pluralidad musical, ¿no? Y somos una banda que nace siempre, nace dentro del esquema mexicano, pero como siempre dijimos, nosotros no, no hacemos ska puro, ni puro ska, ¿no? Entonces, este, pues nos fuimos mestizando también con el paso del tiempo, dándonos cuenta de toda la diversidad musical que había en Europa, por ejemplo, girando, cuando tuvimos las primeras oportunidades de girar en Europa, este, pues darte cuenta del cúmulo de, de bandas que giran de distintos géneros, ¿no? Tocar, tener la oportunidad de tocar en grandes festivales y sobre todo, de repente ver que las bandas que a mí me gustaban, sí, eran obviamente los headliners, Pixies, The Pitch Mode, qué sé yo, pero que muchas veces acababa yo, acababa yo sorprendido de ver bandas que yo ni siquiera sabía que existían, que estaban en el medio del cartel o al principio, ¿no? Y que decías, wow, ¿de dónde surgieron estos vatos? Deberían ir a tocar a México, no sé, ahí fue donde conocimos nosotros a la Tokio Escape Paradise, que a la postre, me acuerdo que le comentábamos a gente de Ocesa, pues deberían traerlos a México porque es una gran banda, y mira, lo que son las cosas años después, ya tienen su, 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 su público acá, ¿no? Entonces, este, pues siempre ha sido un, un, un pregonar esa parte de la prioridad musical, yo, yo, yo tengo mis preferencias musicales, hay música que no me gusta también, claro que sí, pero siempre he pensado que hay que escuchar de todo para saber por qué te gusta y por qué no te gusta también, ¿no? O sea, ¿a qué le das validez? Y creo que eso es algo que siempre hemos, hemos hecho, y a la, y a la par del tiempo, al correr del tiempo, este, pues me da gusto que ahora en los festivales hay, cualquier cantidad de géneros musicales, ya no está peleado nada con nada, ¿no? Sí, por cierto, güey, el otro día platicaba con Miguel Solís, y hablábamos justo de la evolución del cartel del Vive, ¿no? O sea, si, si, si tú ves el Vive, no sé, del dos mil cinco, pues es impensable ciertos géneros que hoy tocan ahí. Claro, y mira que, que realmente el Vive obedece a todo este movimiento que se gestó previo a que existiera el Vive Latino, que eran estos festivales que se organizaban en, 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 en las universidades, ¿no? O sea, que los mismos estudiantes organizábamos, eh, y que, pues de alguna manera ahí fue donde realmente se vio que había un potencial enorme económicamente hablando y que la industria podría florecer a partir de ahí, ¿no? Este, este, y es entonces que de repente se copia ese esquema, ya digamos, con una estructura comercial, una estructura empresarial, pero sí, de alguna manera, esta explosividad que se vino a través de la prohibición de los conciertos al aire libre en la Ciudad de México, pues vino a, a que tomáramos el Zócalo algún día, Santa Sabina, Maldita, nosotros, en fin, y, y a la postre, nace el primer Vive Latino ¿no? ¿No? Con Santa Sabina, con Maldita Vecindad, con el Tri, con bandas que también siempre tenían en su, en su, digamos, en su, este, en su lírica y en sus letras, pues esta necesidad de, de protestar por lo que está sucediendo en el país, ¿no? ¿Cómo fue la toma del Zócalo? Eso no me lo sabía. Pues mira, la verdad es que fue un, un, un espacio que nos lo ganamos a pulso, ¿no? Nos lo ganamos a pulso cuando entra el ingeniero Cárdenas como gobernador de, 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 de la Ciudad de México. Y empieza a abrir el espacio, pues a, a, a rock, sobre todo, ¿no? A las bandas. Entonces, obviamente de la mano, del apoyo que nosotros le habíamos dado en ese entonces al partido en el que, en el que él estaba militando para poder llegar a la candidatura, a, a la, a la gobernatura de la ciudad. Y que después, curiosamente, cuando llega López Obrador a, 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 como, como a gobernar la ciudad, nos quita ese espacio, ¿no? Nos lo, nos lo limita. Eh, eh, bajo la, eh, premisa de que iba a haber una austeridad, ¿no? Que la ciudad necesitaba barro y que necesitaba haber una austeridad. Entonces, no había espacio para el arte, pero curiosamente lo concesionan a Ocesa. Y entonces, ese era quien programaba todo lo que pasaba en el Zócalo y todas las bandas que habíamos de alguna manera abierto ese espacio a la música y a la cultura. Porque, pues, realmente lo de Zócalo no más servía para hacer manifestaciones y marcas y ya está, eh, plantones. Empezamos a ocupar ese espacio como un espacio lúdico, un espacio creativo, un espacio de expresión cultural. Ahí fue donde llevamos a, cuando vinieron los zapatistas por primera vez a México, ahí se hizo el meeting y ahí se tocamos nosotros. Tocó Estrambóticos, me acuerdo, Santa Sabina llegó a tocar Manu Chao en su momento, ¿no? Este, los de abajo, Miguel Ríos, Joaquín Sabina en su momento. Y de repente queda limitado ese espacio. Entonces, eh, pero fue una lucha constante que, que, que ahora lo empiezan a retomar nuevamente. Ahora en aras, pues, obviamente la cuestión electoral. Acaba de tocar malita vecindad ahí. Y obviamente el gobierno de la ciudad, pues, va a colgar la medalla porque, pues, eh, siento que, que, que también fuimos un poquito usados, ¿no? Yo la verdad es que me sentí usado un poquito por el, por el sistema político en ese entonces del PRD, ¿no? Pero creo que, a final de cuentas, fue una historia muy bonita y un momento histórico impresionante que, como, insisto, deviene en el Vive Latino, ¿no? Culmina en el Vive Latino y hoy por hoy tenemos ya, no sé cuántos años, 16, 17 o más años de, de Vive Latino, ¿no? Cada vez con una oferta cultural mucho mayor, con, con, este, una diversidad de propuestas que antes no, como tú lo comentas, no hubiéramos pensado que podía existir, ¿no? O sea, que, 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 que convivieran el hip hop con, con el, con el rock, con el punk, con el, con la cumbia, con un grupero, con un popero. Creo que es algo que hoy por hoy cuando vas a, a festivales como Pal Norte y ves de repente, eh, tocar a Panteón, Gran Silencio, Belinda y Slipknot, nunca te lo hubieras imaginado, ¿no? Entonces, pero creo que, creo que habla mucho, a algunos que todavía están inconformes, pero creo que habla mucho también de la, de la evolución de la audiencia mexicana, ¿no? De la evolución de, 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 de la, de la apertura que también hay y obviamente que eso con las tecnologías también se vino mucho también a diversificar y a florecer, ¿no? Sí, o sea, porque al final del día si tú ves carteles, pues no sé, de Coachella de hace muchos años, pues puedes ver artistas de rock, pero de hip hop y de pop, ¿no? Así que hemos replicado esa, pues esa apertura de, de los géneros, al final del día la música es de quien la siente, ¿no? Claro, y, y, y habrá quien esté de acuerdo o no, pero pues también como, como para eso es un festival, hay, para eso hay diversas propuestas, diversas ofertas. Si no te gusta esa, pues te mueves de escenario y vas a ver algo que te satisfaga o que llene tus oídos, ¿no? Este, lo importante, yo insisto, es darle aire y cabida a muchos artistas que están haciendo algo muy interesante. Darle homenaje y darle espacio también a artistas consolidados que son leyendas, ¿no? Que vale la pena y que forman parte también de la cultura popular del mexicano, como en su caso Bronco, que alguna vez tocó en el Vive Latino, Los Tigres del Norte, Los Ángeles Azules, qué sé yo, ¿no? Que de repente son parte fundamental de nuestra cultura popular, ¿no? Y que es innegable, cualquier mexicano sabe una canción de la sonora santanera, ¿no? Escucha a los actores y sabes que es de la sonora, aunque no te guste, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la escuchaban tus viejos o tus abuelos. Este, creo que, creo que es también hacerle honor a nuestra cultura como tal, ¿no? Independientemente de que nos guste el rock. Hace 25 años, 28 años, cuando nacimos como banda, pues no, nunca te hubieras imaginado convivir al punk, con el reggae o con mis caras. Claro. Exactamente. Oye, mi querido doctor Shenka, quiero ir a la piedra angular de este espacio y preguntarte, para ti, ¿qué es la música? Uf, para mí la música es la terapia más hermosa que puede existir para solventar cualquier problema emocional que uno tenga, ¿no? Desde un problema de amores, desde un mal de amores, hasta un día pesado, de frustración, de enojo, en la que no te salen las cosas, ¿no? Hasta como acompañar una buena comida, como acompañarte en un momento especial con tu pareja, ¿no? Siempre creo que la música es de las artes más socorridas para salvarnos la existencia de muchas personas, ¿no? Te puedo decir que gracias a la música es que todavía sigo aquí en este planeta, ¿no? O muchos otros amigos que de repente no encontraban un sentido a la vida y que gracias a la música encontraron por dónde expresarse o por dónde sacar sus ideas o por dónde identificar sus emociones, ¿no? Gracias a artistas que yo conocía cuando era adolescente, pues me sentí identificado y me sentí parte de algo en algún momento, ¿no? Cuando sentía en mi adolescencia que nadie me comprendía, que mis papás no me comprendían y que todo el mundo estaba en mi contra, ¿no? Siempre había una banda, un artista que hablaba de lo que yo estaba sintiendo en ese momento, ¿no? Y sobre todo en el rock, sobre todo en la parte del rock creo que es donde encontré esa respuesta, ¿no? Entonces de repente cuando tenía yo mis días así, fatales, pues escuchaba yo Alice in Chains, Soundgarden, este, no, Nirvana, obviamente, este, bandas que hablaban de lo que a mí también me molestaba, ¿no? Como Dead Kennedys, The Clash, Bad Religion, todas esas bandas que hablaban de cosas bien tangibles y bien reales que le pasan a cualquier juventud, ¿no? Y que en sus momentos de pubertad, pues qué chido que estuvieron ahí con su música para poderme dar una luz de que no estaba yo solo y que no estaba equivocado y que no era el único idiota que pensaba que nadie lo comprendía, ¿no? Entonces creo que esa es la parte que a mí me gusta más, ¿no? Que la música es salvadora, sanadora en todos los sentidos, ¿no? Hoy por hoy, hasta la fecha, mis casi 50 años, este, recurro a la música para cualquier momento emocional de mi vida, ¿no? O sea, me acompaña a la hora de estar aquí haciéndole hacer mi estudio, en mi casa, me acompaña cuando estoy manejando. Recuerdo cuando estaba yo pequeñísimo y mi papá me decía, carajo, es que no puedes vivir sin música porque te metes la grabadora hasta el baño, ¿no? Y sí, la verdad es que sí, yo creo que todos lo hacemos, ¿no? Hoy por hoy, también la oferta de las plataformas que te permite tener cualquier tipo de música a la mano, este, pues se agradece mucho, ¿no? Yo, por ejemplo, disfruto mucho, tengo una lista que me llega todas las semanas, este, vía Spotify, que se llama Discovery Weekly, ¿no? Y son sugerencias de música nueva y de verdad que yo, a pesar y al pasar de los años, sigo escuchando música nueva, ¿no? Me gusta crear proyectos nuevos porque me permiten bajarme de la nube, Pansión Rococo, un poquito, ¿no? Entonces, ver qué está sucediendo en el plano alternativo del país y qué están haciendo los chicos ahora. Y me encuentro entonces de repente con bandas como los Son Rompepera, que digo, qué brutalidad y qué fusión, la marimba con la cumbia, con el punk, y esa energía que maneja en un escenario y que solo me lo ha permitido el seguir yendo a lugares, a venues, a hoyos funkys, a donde se me permita, ¿no? Y poder, este, regresar entonces con mi banda, con Panteón y decir, hey, tenemos que invitar a los Son Rompepera, a los Rebel Cats, a hacer una gira con nosotros, ¿no? Y entonces, pues también, invariablemente nos nutrimos de ellos nosotros también, ¿no? Oye, mi hermano, me gustaría hacer una línea de tiempo musical de tu vida, la vida del Dr. Shenka, empezando desde tu niñez hasta ahora, ¿no? ¿Qué te lleva a tu infancia musicalmente? ¿Qué escuchabas cuando eras chiquito en tu casa? Mira, me llevan muchas cosas. Mi papá era un gran melómano. Me encantaba irse, por ejemplo, a comprar lotes de LPs a Tepito o así, y compraba lotes de 100, 200 discos, y entonces llegaba con el paquetote de discos, que a veces no tenía ni etiqueta ni nada, porque eran así nomás con una portada en blanco y ya está. Y entonces se ponía a clasificar y a escuchar LP por LP. Entonces, de repente yo en mi niñez crecí escuchando a mi papá tocar la guitarra, entonces se especializaba más en los boleros. Obviamente de ahí me viene la vena más... Romántica, ¿no? Más romántica. Más bohemia, ¿no? Pero, por ejemplo, era amante de la música clásica o de la música, sobre todo electrónica, que se hacían en esos ayeres que era Isau Tomita, Jean-Michel Yarré, las orquestas estas de James Laws, de, por ejemplo, Arthur Lyman, no sé, muchísimos artistas que de repente yo conocí de Odato, cosas que hoy por hoy salen, por ejemplo, ahora con Instructipoli empezamos a generar ideas de cosas y de repente, oye, ¿a poco tú escuchabas a Odato? Lo escuchaba por mi papá, así hablaba Zaratustra, ese gran tema que hacían, ¿no? O no, es que te acuerdas de Isau Tomita, ¿no? Ah, buenísimo, Richard Clyderman, cosas como que nuestros viejos escuchaban y que hoy por hoy, después de tantos años, nos sorprendemos rescatando y desenterrando del pasado, ¿no? Creo que eso es lo que escuchaba. Mi papá disfrutaba mucho de los Creedence Clearwater Revival, entonces Creedence creo que es una de mis bandas favoritas porque mi viejo. Te recuerda a tu papá, ¿no? Y claro, por mi mamá me viene la vena de los Beatles, de Silvio Rodríguez, de Pablo Milanés, Amparo Ochoa, ¿no? Y con el viejo pues venía más la parte de la música clásica, Strauss, Mozart, Franz Liszt, Wagner, qué sé yo, ¿no? Beethoven, Mozart, pues sí, yo creo que eso me nutrió muchísimo y me dio la pauta pues a llamar la música y a verla de una forma distinta. Yo tengo una foto de muy chiquillo, tendría yo escaso un año o menos y es una foto donde mi mamá, este, pues para poder hacer el aseo de la casa y que yo la dejara en paz, me sentaba en el sillón y me ponía la guitarra de mi papá con el brazo en mis piernas como para detenerme y me ponía un disco en la consola, en ese tiempo eran las consolas, ¿no? Me ponía un disco en la consola y empezaba a chillar cuando se acababa, mi mamá venía, volteaba el LP y me quedaba calmado pegándole al brazo de la guitarra, ¿no? Eso ni es escaso, es un año, entonces creo que desde entonces ya pintaba yo, ¿no? Este, lo que me gustaba y creo que cuando mi papá me regañaba porque me metía la música a todos lados, pues él tuvo la culpa de eso, ¿no? Creo que mis primeros momentos fueron esos, ¿no? Este, el borrarle sus cassettes para estar cazando la canción que yo quería escuchar en la radio y de repente pues ya le quitaba yo la pausa y se encabonaba enormemente porque le borraba yo sus tapes para grabar mis cosas, ¿no? Entonces hace poco estaba, estoy en proceso de mudanza, entonces estaba rescatando unos tapes y me puse a escucharlos y grabaciones que tengo BWFM de aquellos años cuando Alejandro González enseñando y tú era locutor, este, Martín Hernández, Charo Fernández, esta, Marta de Baile. Marta de Baile, estaba ahí, claro. Maravillitos, ¿no? Este Rock 101, con Jordi Soler, ¿no? Con el Iñaki Manero. Entonces, pues darme cuenta de que siempre la música ha estado permeando mi vida de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, pues de repente cuando la gente me preguntó ¿Por qué sabes tanto de tantas bandas y todo? Porque de verdad es que hasta la fecha sigo cultivándome y buscando bandas y buscando sonidos y buscando artistas, ¿no? Y viendo qué artista hizo colaboración con tal, creo que pues es mi oficio. Es mi oficio tal cual así lo visualicé desde que tenía temprana edad, ¿no? Oye, mi querido doctor Shenkai, digamos, esa parte musical de tu infancia, podríamos decir que eras tú percibiendo los gustos de tus papás, ¿no? Claro. ¿En qué momento ya por decisión propia adoptas alguna banda o algún artista o algún género? Tendría yo como siete años, sí, como seis, siete años cuando le digo a mi mamá que me comprara un disco de Kiss y uno de Susi Cuatro. Y bueno, para muchos que no conocen Susi Cuatro, no es la banda. Sí, no es la banda de electrónica. Una gran cantante de rock y blues de hace muchos años, Gabacha. O sea, este, y me acuerdo que le pido esos dos discos de regalo, de cumpleaños. Y obviamente en ese entonces estaba en boga What's Made For Loving You y Charisma de aquel disco. Pero mi mamá no encontró ese disco. Encontró uno que se llama Your Mask de Kiss y otro que se llama Destroyer, que es donde viene Detroit Rock City. Y me voló a la tapa de los sesos. Y para mí Kiss era, en ese entonces, fue mis primeros álbumes ya míos, míos, por decisión propia, ¿no? Porque tenía los discos de Beatles de mi papá, de Creedence, de Hoolies, qué sé yo. Pero realmente ya mis discos, mis primeros discos en forma fueron uno de Susi Cuatro, dos de Kiss. Que después mi mamá me escondía porque empezó a salir la onda de que los Kiss eran satánicos. Es lo que te iba a preguntar. Porque me imagino tu, pues tu mamá, el de esa generación, pues, bombardeaban mucha información sobre Kiss, ¿no? Tú sabías todo este rollo de que los Kiss eran satánicos y no sé qué. Y entonces me escondía mis vinilos, ¿no? Me escondía mis vinilos de Kiss y oye, ¿dónde están mis vinilos? No, no los he visto y resulta que los tenía bien alzaditos, pues, para que el hijo no se fuera a ir al infierno, ¿no? A mí ya después, con el paso del tiempo, ya cuando aprendí inglés y todo, él decía mamá, mamá, o sea, es que escucha las canciones, ve, escucha lo que dicen, ve la letra, lo que es, y es una reverenda sonsada, ¿no? Entonces, este, pero en esos momentos, pues, existía mucho tabú con la cuestión de escuchar rock y demás, ¿no? Ya después, con el paso del tiempo y la educación musical, pues, ya fui yo abocándome a buscar mi propia música, ¿no? Entonces, ya hacía lo que mi papá me iba yo a Tepito, a buscar ahí a los viniles viejos, a buscar qué encontraba. Y entonces, ya me topé con Boston, me topé con, perdón, con King Crimson, con Pink Floyd, y empecé a amar, pues, la música en todos los sentidos, ¿no? Siempre de la mano del rock, pero con el paso del tiempo también, toda esa cultura que cultivó mi papá en mí, por ejemplo, los discos que tenía de la marimba Cuquita, de Pérez Prado, de muchísimas artistas, sí me acuerdo, tengo un disco muy hermoso que acabo de conseguir, se llama Los Románticos de Cuba, y es una orquesta preciosa que toca boleros instrumentales, pero, ¡ah!, lo pongo, y cuando me siento tan agitado y tan así, tan intenso, lo pongo y me lleva con mi viejo a sentarme en el sillón del azar un domingo por la mañana, soleadito, probando sus discos, ¿no? Este, tomándome una taza de café, y creo que es de las cosas que ahora más disfruto. Sí, o sea, te lleva con tu papá, aparte, ¿sabes qué? La música, hermano, nos lleva a los olores, a las texturas, a los sabores, a todo. Invariablemente es una máquina del tiempo, ¿no? En la que puedes revivir el momento solo de escuchar tal tema, y creo que eso es de las cosas que amo singularmente a la música, ¿no? Bueno, oye, hermano, ya platicamos esta parte de la música que te formó a ti. ¿Eres consciente ahora de que tú formas gente con tu música? Por supuesto, fíjate que es algo que alguna vez Rocco y yo platicando, digamos a la conclusión de que a veces los músicos no somos tan... Conscientes de qué tanto podemos permear en la vida de la gente, ¿no? En el son trato de su vida, que muchas veces les digo gracias por dejarnos ser parte de sus alegrías, de sus tristezas, ¿no? De sus desamores. O sea, tengo gente que ha llegado conmigo a decirme, es que yo me casé porque esta canción... Ayer justamente que fue mi cumpleaños, estaba yo celebrando ahí con mi familia, y llegué al restaurante donde estábamos comiendo una niñita, y me dice, oye, ¿tú eres doctor Shenka? Una niñita como de seis, siete años. No, manches. Le digo, sí, mi vida. Me dice, es que mis papás cuando nací me dedicaron fugaz. ¿Te tomas una foto conmigo? Y yo, claro, mi reina, por favor, ¿no? Y es donde te das cuenta realmente de cómo permea uno en esa parte, ¿no? Entonces, creo que también mucho de lo que a mí respecta personalmente es también seguirme cultivando y también darle la oportunidad al público que escucha nuestra música, que también se abra otras nuevas posibilidades de géneros, ¿no? O sea, que también se den cuenta de la maravilla que es la música de nuestros viejos, ¿no? O sea, desde los Dandy, los Panchos, los Martínez Gil, pasando por los Indios Tabaajaras, pasando por Chicoche y la crisis, o sea, por todo ese bagaje musical que debiéramos apreciar mucho. Entonces, creo que también esa parte, he sido muy incisivo en esa área para cuando la gente me pregunta acerca de qué música escucho, acerca de qué les recomiendo musicalmente, ¿no? Y incluso, como te digo, o sea, a final de cuentas, me voy abriendo también a las nuevas posibilidades, ¿no? Mis hijas son mi ventana a la modernidad. ¿Cuántos años tienen tus hijas? Bueno, ya es tan grande, una tiene 16, la otra tiene 22. Bueno, no están tan grandes, pero sí. De repente, es como se subían al coche y era como, a ver, pon trap, ¿no? Y yo, ¿qué es trap? Ya lo ponía y es hip hop, ¿no? ¿En qué momento le cambiaron el nombre? Pero también me invitaba mucho a escuchar lo que ya estaban escuchando y también a compartirles un poquito. Ay, mira, esta canción está muy fea, lo que habla, las letras está pésima para ustedes. A ver, pero mira, ¿qué te parece esta otra? Y entonces, compartir esa parte. Entonces, de repente, para mí fue maravilloso, en algún momento de la vida de mis hijas, escuchar a una de mis hijas cantando una canción de Phil Collins o de Aja o de, no sé, ¿sabes? O sea, como decir, ay, ¿desde cuándo escuchas tú a los Mids, no? Lo escuché un día que lo pusiste en el coche, ¿no? Queen, ahora que pasó lo de Queen, pues también ya sabes que con las nuevas películas estas de Revival, pues también se vuelve a poner en boga cierta cosa. O sea, entonces, de repente, escuchar a mis hijas cantando las canciones de Queen, pues guau, ¿no? Obviamente, este, dije, bueno, no es tan tan peor, ¿no? O sea. Hice bien mi chamba, ¿no? Sí, sin embargo, también me cacho de repente escuchando alguna canción de Daddy Yankee o de, porque debo de confesarlo también, los ritmos están muy bien hechos, muy bien. Que no concuerde a veces con las líricas es otra cosa, pero que digo, bueno, al final también hago mucho el juicio de valor como artista, en el sentido de por qué no me gusta, ¿no? ¿Por qué no me gusta? Porque me da celos que una canción que dice, según yo, algo menos importante de lo que yo escribo y tiene mucho más impacto que lo que yo estoy haciendo, y eso me da un celo que digo, ah, no, Fuchi, ¿no? Algo están haciendo bien, por lo cual tienen millones de seguidores y millones de likes, ¿no? Entonces, pues válido ese trabajo también, ¿no? Entonces, eso me ha enseñado también como a ser más humilde en esa parte y a no desdeñar los géneros per se, ¿no? O sea, si bien habrá unos que sean mis preferidos y otros no tanto, pero, por ejemplo, no soy tan fan de la música de banda, no soy tan fan de la música regional, sin embargo, respeto mucho a los cantantes de banda porque cantar banda se necesita de otro tipo de pulmones, ¿no? Que un cantante de rock no tiene, por ejemplo, ¿no? Y que se desarrolla en base a que tienes a 10 metales sonando atrás de ti y tú sin un micrófono en la playa de Mazatlán y te haces escuchar, ¿no? Entonces, obviamente es otro tipo de desarrollo vocal. Y cuando me he dado la oportunidad de cantar con compañeros del regional mexicano, ha sido toda una experiencia muy grata, fíjate, y que lo agradezco. Y que entonces, digo, uno tiene que estar abierto a aprender y a seguir como haciendo skills, digamos, ¿no? El de alguna manera, este, acrecentando o subiendo de nivel cada vez, ¿no? Fíjate ahorita, doctor Shenka, que mencionas eso del regional. Invité a Luis Mario Garza, que es el baterista de pesado. ¡Qué bárbaro cómo toca! ¡Qué bárbaro! O sea, técnicamente, a nivel de ejecución, es algo magistral. Y curiosamente, fíjate que él es un baterista que viene del rock, ¿no? Bateristas que de repente, el de pesado, el de intocable, ¿no? Algunos otros que de repente, que son compañeros que militaban en bandas de rock, que obviamente en algún momento decidieron hacer el cambio porque, pues, ¿dónde estaba la papa, no? Es que en el caso, por ejemplo, de Pepe Aguilar, ¿no? Que es amante del rock y que él toca la guitarra, cabrón, y tiene una colección de guitarras enorme y que en algún momento, pues, él se quería dedicar a rock, pero su viejo, pues, no, le dijo, ¿no? Lo tuyo, lo tuyo es el regional, lo que nosotros hacemos como, como, este, dinastía, este, Aguilar, ¿no? Pero en algún momento mucho coqueteó con el rock y demás. Entonces, creo que, creo que también, este, pues, vas entendiendo con el paso del tiempo y con la, con la madurez, ¿no? Y con la, con toda esta situación, pues, que, que, que no hay por qué sectarizar. Al contrario, ¿no? Creo que es una oportunidad para todos de aprender y de seguir llevando, no nada más el nombre del rock en alto, sino realmente el nombre de la música mexicana hacia otros niveles. Sí, la música, es que yo ya lo, ya lo acotaría a música mexicana. O sea, dígase, dígase desde ranchera hasta ska, hasta metal, si lo quieres ver así, ¿no? Exactamente, o sea, tú lo puedes ver en, en, en discos como los de Los Ángeles Azules, ¿no? Donde está Natalia Furcade, donde está alguien más experimental como Denise Gutiérrez o alguien rocker como, como Jay de la Cueva, ¿no? Por ejemplo, yo que he tenido la oportunidad de cantar con la sonora santanera, con la dinamita, este, ahora tuve la oportunidad de colaborar con Yuri en uno de sus álbumes. Entonces, de repente, dices, wow, joda, yo nunca me imaginé, ¿no? O sea, si me lo dices hace 20 años, tal vez hubiera dicho que no, ¿no? No, no lo sé, pero es bien curioso cuando, perdón, como gente como, como Los Ángeles Negros con los que acabo de colaborar en el Auditorio Nacional, es una banda que mi abuela escuchaba, que mi, que mi madre escuchaba. Entonces, cuando me invitan a participar, y digo, claro, porque es un homenaje a mi abuelita, claro. Y qué haría mi mamá si me hubiera visto cantar con Los Ángeles Azules en un Auditorio Nacional, con Los Ángeles Negros en un Auditorio Nacional, ¿no? O sea, o con el maestro Juan Gabriel, la primera vez que tocamos, que cantamos con él. Y fue una experiencia maravillosa en la que yo decía, wow, o sea, yo a este señor lo crecí escuchando desde que estaba yo en la panza de mi madre y mis tías y mis tíos y todos en las fiestas ponían a Juan Gabriel y todo. Y hoy estoy parado con él en un Auditorio Nacional, ¿no? O sea, son, son cosas que de repente te hacen sentir orgulloso y sobre todo, pues eso, para mí es rendir el homenaje a mi historia, ¿no? A mi historia musical gracias a la familia, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia con Juan Gabriel? Wow, brutal, brutal. La verdad es que nos llega la invitación por parte de la disquera para hacer el sencillo de Inocente Pobre Amigo, que lo produjo la Chiquis Amaro. Y fue un momento muy divertido grabando ese tema. Y resulta que cuando se presenta, el maestro en el Auditorio Nacional hizo, pues imagínate, como 16 o 17 fechas seguidas, ¿no? Y en esas fechas invitó a abrir el concierto a cada uno de los artistas que estaban en el tributo. Alex Sintek, este, creo que estaba Marc Anthony, Arjona, no sé, muchísimos. Y entre ellos Panteón. Pues bueno, total que abrimos el show y todo. Y me acuerdo que cuando ya nos presenta, la donde abrí el show, venía su show y dentro del show te subías a cantar con él el tema que habías hecho, ¿no? Entonces, pues de repente nos presenta y dice el señorón, dice este, pues la continuación yo quiero presentarles a una banda que yo, honestamente, yo no conocía, ¿no? La disquera me los propuso para este material. Dice, pero hoy por hoy es la versión de mis canciones la más favorita de todas las canciones que me han versionado en la vida, ¿no? Guau, y fue así, para escucharlo fue como, puf, mueres. Exactamente, ¿no? Y, perdón, me acuerdo que nos subimos al escenario y yo me he subido a incontables escenarios en Europa con bandas que, pues jamás pensé, ¿no? Con Sepultura, con X, con Y, con todas las bandas de rock que yo amaba y que son mis ídolos. Jamás, nunca me habían temblado las piernas como ese día. Y no podía controlarme. Y mi pierna me temblaba tanto que el maestro me decía, todo está bien, ¿no? Todo tranquilo. Y yo así, en frente del maestro y yo, contrólate, put together yourself, ¿no? Y, este, hicimos el tema, ya nos bajamos, todo el rollo, seguimos viendo el show y de repente ya para el final se para en frente de mí y me hace con la cadera así como y con la cabeza como, ven, súbete, ¿no? Estaba cantando el Noah Noah, creo. No, machista. Y entonces me dice, me acudió a mi hermano y me dice, ¿qué habla? Y yo, ¿quién, yo? Me dice, sí, tú, súbete. No, me subo y me da el micrófono y dije, no, pues es mi momento ahorita improvisar y ya hice a la gente como la quise hacer, ¿no? El maestro estaba extasiado y fue una gran, gran experiencia. Me acuerdo que una amiga el otro día me habla y me dice, oye, ¿qué estuviste con Juan Gabriel? Le digo, sí, ¿por qué me dices que mi papá llegó a las cuatro de la mañana súper ebrio a despertarme? Oye, vengo de tu... Y vi a tus amigos esos que vas a ver. No sabes qué bueno lo hicieron y todo. Y total que el señor se volvió fan, compró todos sus hijos y dice, mi papá sí lleva tus discos al gimnasio, se lo presume a sus amigos. Todo bien. Entonces, ahí me di cuenta mucho del valor de atreverte también a invadir otros géneros, ¿no? Y a convencer a otras audiencias de tu talento, pues, ¿no? De lo que estás haciendo con tu talento. Oye, hermano, me gustaría retroceder un poco y platicar sobre... Ya andamos sobre el tema de la música que escuchaste. Ahora me gustaría sobre tu crecimiento como músico hasta llegar, por supuesto, a la banda de la cual todos te conocemos. Claro. Claro, pues, mira, básicamente todo surge, pues, obviamente, después de todo este alimento musical que tuve, tenía que ponerlo en alguna parte, ¿no? Siempre hubo esa cosquilla de dedicarme a la música, pero siempre estuvo dormida por los consejos de los padres de, no, tú primero tu carrera, tú primero tu escuela, tú primero todo eso, ¿no? Y realmente mi despertar como tal fue en la preparatoria cuando un amigo mío... Yo normalmente consumía más música en inglés, ¿no? Este, más rock en inglés. Todo no era muy enterado de lo que pasaba en México, más que conocía yo a ritmo peligroso que le gustaba mucho a mi tío y era como la banda que más conocía a nivel rock mexicano, un poco el tri, este, pero nada más. Tal vez Chacmol, una banda muy, muy vieja, de la que formaba parte Jorge Reyes. Creo que eran como las tres que yo más conocía, alguna banda de, de este, de progresivo, que era de ahí de la Nueva Santa María, que se llamaba Iconoclasta también. Pero no era tan conocedor de... Entonces un día un amigo en la prepa llega y me dice, oye, este, va a tocar Tijuana, ¿no? En la Plaza Santo Domingo, van a presentar su disco. Y yo, ¿y quién? Este, me dice, no, pues los produjo Manu Chao. Cata con ellos Manu Chao. Y a mí me gustaba mucho Manu Negra. Entonces dije, ah, pues bueno, pues vamos a verlos, ¿no? Este, nos fuimos al concierto. Yo iba, pues, no conocía ninguna banda, pero y tocaban los de abajo, estrambóticos, y cerraba Tijuana, pues, porque era su evento. Y todo bien, estábamos ahí en el concierto y todo. Concierto al aire libre en la Plaza Santo Domingo. Y de repente, este, sale Tijuana, ¿no? Y sale Jorge Jiménez, el guitarrista. Y sale Luis Güereña con toda esa onda anti-gringa, ¿no? Y esas canciones así súper densas. Niño de la calle, la vaca, el, este, la migra. ¡Pah! Y veo a la gente cómo se pone. Y todo, yo veo a Jorge tocando la guitarra. Yo he de comentarte que antes de entrar a la banda como vocalista, yo entré como guitarrista, ¿no? Y mi ilusión siempre fue tocar la guitarra. No era cantar. Este, y guau, o sea, fue un cachetazo así, ¿no? De Wake Up. Tanto que fue así, lo disfruté. Yo no me acuerdo haber bailado, no me acuerdo haber estado en el slam. Yo estaba viendo al guitarrista tocar a Jorge. Y yo lo veía tocar tan magníficamente. Y cómo hacía las caras y escupía. Y se paraba en el monitor y la guitarra así. Y dije, guau, yo quiero hacer eso. Y me acuerdo cuando terminó el show, íbamos caminando rumbo al Metro Bellas Artes. Y le digo a mi compa, le digo, güey, ya sé qué quiero hacer de mi vida. Me dice, ¿qué? Y le digo, eso que estaba haciendo el guitarrista. Y a partir de ahí fue como la canción de los decadentes de la guitarra. Y fue una revelación. Sé que quiero en esta vida, ¿no? Mi vocación será la música, mi techo y mi comida. Pues así. Y de ahí fue como caballito de la marquesa vieja. Aunque me llevaran para acá, no. Yo me iba por el camino que ya sabía que era el que quería, ¿no? Y fue a partir de ahí que me descubrí como, como lo que realmente quería hacer. Tristemente, como muchas familias mexicanas, llegué con mis padres y la primera negativa que tuve fue de ellos. Claro. Y realmente, como le digo ahora a mis hijos, mucho era el tema este de nunca acepten un no por respuesta, ¿no? O sea, si yo hubiera aceptado uno, uno de todos los que me dijeron, no vas a poder, no se va a lograr, es muy difícil, dedícate a otra cosa, es que, ¿cómo? Es que primero tu escuela, es que no sé qué. Si hubiera aceptado uno de esos no, pues no estaría donde estoy, ¿no? Entonces, pues creo que es la mejor enseñanza que le puedo dejar tanto a mis hijos como a las nuevas generaciones, ¿no? A atreverse, este... La cuestión no es por donde te digan, sino por donde tú seas feliz, ¿no? Entonces, ahí es donde realmente me descubro como realmente ya un músico que quería formarse. Obviamente, iniciamos la banda Panteón Rococo siendo totalmente líricos en la Escuela Preparatoria Número 9 y a partir de ahí, pues empieza todo este tripsote llamado Panteón Rococo, ¿no? Que a la par con el paso del tiempo y también con el empezar a generar tocadas y empezar a generar público, pues vino también el compromiso por parte de cada uno de nosotros. Llegó un momento en el que ya no podíamos cumplir ni con la escuela, ni con los shows, ¿no? O tenías que faltar al examen, o tenías que faltar a la tocada y ya no era posible. Entonces, en algún momento, la coyuntura, todos mis compañeros y yo tuvimos la fortuna de poder saber comunicarnos y decir, bueno, esto está jalando, ¿qué hacemos? Si todos apostamos por lo mismo, vamos. Y mira, todos dijeron, va, órale. Todos dejamos nuestros proyectos de lado, apostamos por Panteón Rococo y yo creo que hoy lo pensamos y yo con uno que hubiera dicho que no en aquel momento creo que hubiera sido difícil. Se cae, se cae todo. Claro. Oye, ¿y qué edad tenían ahí cuando fue el tema de, ¿sabes qué? A dejar todo y vámonos por la banda. Vámonos en los early 20s. Yo tenía 22 años, por ahí el más chico que era mi tal en ese entonces tenía 17. Qué bruto. Eran unos niños todavía. Realmente, ¿no? Entonces, afortunadamente contamos, digo, con arregañadientes, con el apoyo de nuestros padres, creo. Claro. Bueno, y este, obviamente yo creo que en algún momento mis padres decían, ya, déjalo, se le va a pasar al rato, ¿no? Más que no consiga nada, ya va a volver a lo suyo. No, no fue así. Y a los 50 años, casi. Gracias, realmente para ellos no fue así, ¿no? Entonces, este, pero sí, afortunadamente con el paso del tiempo la familia lo comprendió muy bien. Hoy por hoy todos vienen a los shows, ¿no? Este, los padres que aún sobreviven, este, nuestros hijos, pues, obviamente viven de todo esto que generamos, este, y gracias mucho a muchos de los padres de mis compañeros que también siempre nos apoyaron, siempre estuvieron ahí. En algún momento yo para el primer disco tuve que vender mi coche, algunos pidieron prestado con sus padres, este, para poder gestionarnos el primer álbum, ¿no? Y yo creo que en algún momento decían, bueno, estos, a ver, ¿cuándo se cansan, no? Y mira, pues, realmente, afortunadamente creo que la apuesta valió la pena, ¿no? Y como te digo, si uno hubiera dicho que no, yo creo que el siguiente lo hubiera pensado, uy, mejor, mejor no, ¿no? Y no se hubiera dado lo que, lo que hoy por hoy, este, agradecemos tanto, ¿no? Sí, se iban como fichas de dominó, se iban cayendo, ¿no? Vamos, 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 vamos. Oye, oye, mi hermano, ¿y en qué punto, o sea, ya, digamos, ya deciden dedicarse al 100 a la banda, pero obviamente no todo fue miel sobre hojuelas, sin embargo, ya dentro del despegue de Panteón, ¿cuál fue el punto en donde ya dieron el paso a ser una banda realmente grande? Pues mira, realmente yo creo que cuando empezamos a tener ya más tocadas fue con shows con bandas como La Matatena, Secta Corp, que ya tenían como ciertos años trabajando y que de repente nos jalaban nuestras tocadas, ellos nos compartieron con sus públicos por primera vez, ¿no? Obviamente, también el compromiso de la banda fue desde un principio, cuando empezamos a ganar plata, fue invertirla en equipo, ¿no? Fue empezar a invertir en equipo para sonar mejor, entonces, a ver, ¿a ti qué te hace falta, no? Con lo que nos pagaron, ¿no? Pues a mí baquetas, pues órale, cómprate unas baquetas, ¿no? A mí necesito cuerdas, órale, ¿qué les parece si con esta lana que ahorramos, este, la vamos ahorrando y compramos una percusión? Ah, perfecto. Pues poco a poco fuimos haciéndonos de nuestra infraestructura, ¿no? Pero yo creo que ya cuando viene el paso primordial, grabamos un demo de seis canciones, de seis canciones, no, ocho canciones, este, llamado Panteón Rococoasi, tal cual. El homónimo. Gaba un productor amigo de nosotros, de ahí de La Laguna y ya Pepe Lobo, y digamos que ese casete, en formato casete, se promueve por la Ciudad de México, y empieza a jalar mucho la Ciudad de México, empezamos a tener muchas tocadas, a veces dos, a veces tres, en un fin de semana, a veces dos en un solo día, en todas las partes de las ciudades, y empezó a hacer un run run enorme, junto con Secta, junto con Mantentena, junto con Salón Victoria, empezó a gestarse lo que era el boom en los noventas del, 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 este, del Scamish. Y claro, y entonces empiezan a llegar bandas de, de fuera, la Santísima Trinidad, de San Luis Potosí, Inspector, de Monterrey, este, los Mexican Champion Frijoles, de, 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 este, Limbo Samba, de allá de, de Baja California, en fin, este, empieza a sonar el álbum, empieza a sonar el cassette, digamos, a un nivel muy local, muy alternativo, en lo que de repente las estaciones de radio aquí de la ciudad, pues bueno, empezaban a tocar ciertas cosas que, que el público pedía, ¿no? Viene la grabación del primer álbum y sale la dosis perfecta y ese es como lo que pegue primordial. Aparte es chistoso porque nosotros lanzamos ese disco a la izquierda de la tierra y el sencillo que lanzamos fue otro. Ah, ¿no salieron con la dosis? No, pero la gente decidió que era la dosis el sencillo. Entonces, pues digamos que en la radio en ese entonces que era órbita nos estaban promocionando el sencillo que nosotros habíamos elegido y la gente hablaba pongan la dosis perfecta y pongan la dosis perfecta y pongan la dosis perfecta y pongan la dosis, la dosis, la dosis, la dosis y resulta que la dosis se vuelve pues un hit, digamos, a nivel local que después va hacia otros estados de la república, ¿no? Con ese pequeño desfase que hay o que había porque no había internet entonces empieza a viajar poco a poco hacia otros estados de la república con el rumrum de ah, no, escúchate esta canción es una banda del DF, ¿no? Este, ese fue como nuestro despegue digamos a nivel local, ¿no? Que nos lleva con ese disco que grabamos independiente que lo gestionamos nosotros a vender casi 120 mil copias, ¿no? A nivel independiente que era un, puf, era un disco platino en ese momento para Amprofond, ¿no? Aunque nosotros no éramos miembros de Amprofond. A ver, ¿cómo de ese disco vendieron 120? De ese álbum, así es, hasta la fecha yo creo que un poquito más pero sí este bruto un álbum que realmente este, pues nos puso en la jugada, ¿no? Nos puso en la jugada a nivel país, digamos. Entonces, curiosamente ese disco lo gestionamos nosotros de la mano de un distribuidor que después nos robó toda la feria y nosotros estúpidamente vimos cómo se compraba carro nuevo, cómo se cambiaba de casa y nunca nos imaginamos que era con el varo de este, o sea, a la hora de hacer cuentas pues no había varo, ¿no? ¿Qué creen, chavos? Entonces, este, pues en esa decepción estábamos cuando nos buscaba por todos lados BMG, ¿no? De la mano de Jorge Chivo que llegamos a BMG, Ariola, que en esos momentos, este, anteriormente habíamos ido a tocar las puertas ahí, a Warner, a Universal, a todos lados y yo salía de ahí sabiendo que seguro de que el demo así como lo habíamos llevado se iba a ir directo a la basura, ni siquiera lo iban a escuchar, ¿no? Este, pero dado, dado todo este boom que se dio con la dosis perfecta, pues nos empiecen a buscar todas las disceras, ¿no? Y nosotros dijimos, no, pues no tenemos necesidad, pues al contrario, el que sigue es independiente, igual, pero cuando hacemos las cuentas con este cabrón resulta que este, pues no había cual barro, pues cual barro ya se lo había gastado todo, ¿no? Y este, y entonces, pues básicamente obligados por ya tener un segundo disco y obligados por las circunstancias decidimos filmar con, firmar con BMG y dijimos, bueno, pues de aquí tenemos que sacar algo positivo para nosotros, ¿no? La experiencia, pero creo que el rollo fue mejor en el sentido de, bueno, con el adelanto que recibimos de BMG empezamos a montar nuestro propio estudio de grabación poco a poco en aras de que en un futuro tuviéramos nosotros nuestro estudio de grabación, grabar nuestras cosas ahí y después ya poderlas ofrecer. Iniciamos una gran relación con BMG en esos tiempos y vino entonces el segundo disco que fue Compañeros Musicales y lanzamos La Carencia como primer sencillo y Golazo no teníamos idea de lo o sea, nosotros lanzamos el sencillo y como realmente desdeñábamos mucho las disqueras en ese entonces nosotros teníamos en puerta una gira a Europa, la primera gira a Europa entonces lanzamos el disco y nos decía la izquierda no, no se pueden ir es que cómo tienen que hacer la promoción al álbum y no sé qué bla, bla, bla y nosotros dijimos no lo sentimos mucho nosotros tenemos una gira en Europa y nos vemos nos fuimos dos meses y regresando teníamos una fecha me acuerdo en Rocotitlán de allá cuando ya lo habían pasado al sur allá a Calzada del Hueso y Miramontes no me acuerdo que era y este y resulta que se sobrevende el show y entonces nos dicen ¿quieren hacer otro show la misma noche? pues ¿qué pasó? ¿no? o sea ¿cómo es tanta gente? ¿por qué? ¿no? ¿qué? se llenó uno luego luego y el otro el mismo la misma noche o sea vamos a hacer dos shows de dos horas en dos en la misma noche no teníamos idea que cuando nosotros nos habíamos ido esta cosa había explotado brutal ¿no? entonces de repente así te subías a la combi y escuchabas la carencia y te subías al nico y escuchabas la carencia y salías del metro y lo escuchabas y fue como muy o sea fue difícil digerirlo o sea fue difícil digerirlo porque de repente la noche a la mañana si fue así de convertirse este o de ser pues no no famosos pero sí que la gente te conociera a un nivel masivo cañón ¿no? y eso pues nos da la pauta internacionalizarnos ¿no? nos vamos a Estados Unidos a Sudamérica Centroamérica cruzamos el charco nos vamos al norte de África y se vuelve una locura en todos lados la carencia ¿no? entonces este pues ahí viene como el digamos el real el reafirmar el primer sencillo que era este la dosis perfecta con otro con otro hit ¿no? cuando en un principio cuando lanzamos el primer disco pues yo creo que nadie apostaba que yo creo que decía la banda pues van a ser One Hit Wonder claro ¿no? y este y la verdad es que pues sí nos sorprendió nos sorprendió el éxito que tuvo ese disco que vendió también nos dio discos de oro este nos dio mucho lo que ahora en patrimonio tenemos cada uno de nosotros ¿no? después viene el tercer disco que es Tres veces Tres que es un disco un poquito más conceptual nos vamos a grabar la Argentina de la mano de Flavio bajista de los Cadillacs con grandes músicos ahí con Vicentí con Mimi Maura con Sergio Rotman con jazzistas muy prolijos que de repente creo que es un disco en su momento muy adelantado su época muy musical muy musical creo que es ahí donde nos pusimos muy exquisitos bueno es que teniendo al señor Flavio y a los Cadillacs los tenías que aprovechar en ese sentido ¿no? claro sacarles la musicalidad a ellos por supuesto entonces creo que ahí Flavio nos exprimió todo y fue un disco que realmente quiero mucho de ahí se desprendieron la combia del olvido este buscando de muchos sencillos la ciudad de la esperanza y creo que es un disco que aunque vendió muy pocas copias digamos hoy por hoy la gente lo empieza a rescatar y dices que este álbum es una joya ¿no? pero precisamente por eso digo que era muy adelantado entonces a su época entonces creo que ese fue el despegue real ¿no? en el que nos llevó a internacionalizarnos y empezar a tener como ya digamos a ser parte del Ojo del Huracán en muchos sentidos empiezan a hablar de Francia de España de Dinamarca fuimos a tocar a Rosquilde al Festival Vaken en Alemania un festival de metal ¿no? de repente dices bueno ¿qué tiene que hacer Panteón Rojo con un festival donde está Scorpions y Rat y este Vegadet y este Morbid Angel que se yo ¿no? este a tocar en los principales este festivales de Europa ¿no? este el ir al norte de África los festivales en Marruecos ¿no? en Angelia en cosas por el estilo España Portugal lugares que jamás nunca creo una banda mexicana piensa en ir a tocar normalmente cuando es una banda este pues en México recién salida a lo máximo que aspiras a tocar es ir a Estados Unidos tal vez ¿no? Centroamérica Sudamérica no lo sé nuestro primer viaje fue hacia Europa y de ahí se abrió un un túnel interesante para para poder transitar de ida y vuelta todo el tiempo hasta la fecha ¿no? tú eres un frontman demasiado comunicativo con la gente ¿cómo cómo le hacías producir en Alemania? porque parte de tu de tu esencia pues es que empiezas a hablar mucho con la banda y a ver ¿cómo le hacías en esos lugares donde el idioma era una barrera? pues ya digamos que ya cuando nosotros llegamos a Europa ya mascaba el inglés en un 70-80% entonces eso me aliviaba bastante este sobre todo allá fue difícil un poco porque como lo comentas pues al final Europa no era lo mismo que ir a Los Ángeles ¿no? a Los Ángeles sigues hablando español sin problema ¿no? pero ahí era comunicarse en inglés sí o sí con el paso del tiempo y cuando empezamos a ser ya más casa en Europa Alemania se volvió como nuestro nuestro este digamos nuestro centro de operaciones ¿no? nuestro squad Berlín ahí tenemos la oficina de Panteón en Berlín hasta la fecha la oficina que nos maneja entonces pues ya fue un compromiso mayor empezar a estudiar alemán ¿no? entonces este varios de la banda nos empezamos ya clavar más en estudiar un poco más el alemán pues para poder conectar dándome cuenta también de cómo este tratar de de conectar con el público ¿no? entonces de repente llegaba yo a una ciudad como no sé como Praga y era como güey ¿cómo se dice este tal cosa en como los saludo ¿no? no pues a ver ¿no? si les dices tal cosa es tal pero si les dices ahoy la gente se prende porque es como como decir ¿qué hubo güey? ¿no? entonces es como ahoy truth y la gente ya pa ya con eso rompías el turrón aunque ya no dijeras nada más en checo ¿no? si es como si llega aquí Mick Jagger y dice a huevo ¿no? todo el mundo se vuelve loco exactamente ¿no? entonces empecé como a buscar esos mecanismos y hasta la fecha ¿no? cuando llego a una ciudad nueva o algún lugar donde no más con el idioma trato de buscar las palabras como correspondientes al menos para las buenas noches ¿cómo están? ¿cómo van? ¿cómo siguen? este salud ¿qué sé yo? ¿no? y ya lo demás pues el demás speech lo hacía en inglés pero pero sí fue un reto importante y también digo a nivel personal ¿no? porque también creo que la parte que me ha dado Panteón Rococo también es desarrollar mi personalidad y desarrollar un poco también mi psique y desarrollar un poco más esta parte de impulsarme en aprender y conocer ¿no? entonces también a la par de eso pues bueno eran los días libres pues en Berlín o en Francia en eso pues ir a su museo ir a tal lado tratar de de compenetrarse con con la cultura un poquito ¿no? entonces ya cuando llegabas al show y decías a ver no sé en Manizales Colombia existe esa problemática con te están luchando con este rollo ¿no? entonces ya en la noche ya platicando a ver esta canción la queremos dedicar a la gente que está luchando por la minería en tal lado en Manizales y la gente entonces ah bueno estás enterado de lo que está sucediendo también en el esquema ¿no? creo que esa es una obligación de un frontman de un de un artista ¿no? este también estar creando la empatía entre los públicos ¿no? y sobre todo también a saber que la música que hacemos nosotros pues también tiene un una multiculturalidad recuerdo cuando estábamos grabando la ciudad de la esperanza en Buenos Aires y por ahí alguien llegó al estudio y escuchó la canción mientras la estábamos este mezclando y todo y de repente están hablando de Buenos Aires ¿no? las ciudades estamos hablando de la ciudad de México y nos dimos cuenta entonces que esa ciudad de la esperanza podría ser cualquier ciudad del mundo Los Ángeles este Madrid ¿no? entonces este Barcelona qué sé yo y creo que eso es lo que también ha puesto a Panteón Rucocó en la parte como como masiva pues el hecho de que las canciones de las que hablamos es una problemática que vive todo el mundo porque a final de cuentas el sistema neoliberal se aplica en todas partes del mundo y empobrece a todos en cualquier parte del mundo ¿no? Oye hermano hablando justamente de esto La carencia es una canción que verdaderamente representa México o sea yo creo que es una de las canciones que mejor lo representa sus contrastes y bueno tristemente representa la realidad pues de millones de mexicanos ¿no? ¿tú qué opinas de esa realidad que hoy viven? y bueno lo han vivido durante mucho tiempo ¿no? pero ¿qué opinas de esa realidad del mexicano de a pie? híjole pues es una canción que fíjate se escribió hace 23 años y es una canción que desgraciadamente es muy atemporal ¿no? alguna vez lo comentaban en un concierto y decía yo puta qué chingón sería no tener que volver a cantar La carencia y que este país después de 23 años hubiera ya encontrado la fórmula y que los que viven ahora y que la escucharan dijeran mami esa canción que mal vivían en aquellos entonces no manches les iba de la fregada ¿no? ahora estamos muy bien es una canción bien atemporal y yo creo que también eso es parte de la de la digamos vigencia de Panteón Rojucó ¿no? el hecho de que estas canciones que hacemos pues tienen esa parte vivencial de la sociedad que sigue hoy por hoy acosándonos y azotándonos ¿no? la violencia la falta de oportunidades para un joven ¿no? la cuestión económica todo este tipo de circunstancias que creo que son las que final de cuentas llegan a la audiencia y dicen ¡pah! soy yo están hablando de mí ¿no? aunque esa canción se haya escrito hace 23 años yo todavía en una silla y hoy por hoy estoy viviendo esto ¿no? los adolescentes que hoy lo sufren como tú lo comentas es una canción muy representativa muy mexicana siento yo como muy regional también 100% mucho México tanto que ahora yo veía de repente a la banda que fue al mundial por ahí bailando slam haciendo en un fanfest justamente con la carencia y me dicen ¿qué piensas de ver que están ahí bailando aunque no estás tú? digo pues está bien chido está bien chido que se haya convertido en eso pero también está bien triste que sea una canción que habla de algo muy triste para nuestra sociedad y que lo sigamos padeciendo ¿no? que ahora hay de decirte también que la carencia tiene una pocas rolas tienen el poder de generar empatía y yo creo que esa rola incluso cuando la canta un rico siente empatía por el pobre claro o sea es una rola que verdaderamente todos la sentimos aunque necesariamente no seamos el personaje de la canción sí yo siento que también viene mucho por el rollo de lo que habla o sea a quien no le cansa levantarse tempranísimo todos los días a ir a jalar o sea eso ya de entrada pues ya te causa empatía con todo porque si estás hablando de cualquiera de nosotros es como cuando escribí la canción de Viernes de Huevo Viernes de Huevo es una canción que habla pues de la historia de un vato en una oficina ¿no? pero lo mismo puede suceder para el que estudia y que dice ya no manches no soporto a mis compañeros ni a mi maestra ya quiero que llegue el viernes ya para salirme a reventar ¿no? y creo que eso lo vivimos todos entonces un poco es esa particularidad de encontrar donde coincidimos todos ¿no? para poder hacer un tema donde donde realmente convergemos todos por ejemplo dice la la canción el coro de esa canción brindar por el amor sufrir con el dolor tomando una cerveza la vida se vive mejor nadie me puede refutar que no es así ¿no? te lo puede decir desde el hombre más rico del país hasta el más pobre claro claro entonces creo que esa ha sido una parte de la magia a la hora de componer los temas ¿no? que es pensando mucho también en en lo plural sin duda obviamente satisfacen nosotros nuestra necesidad de expresarnos pero también mucho sin olvidar quiénes somos como parte de la sociedad o sea no es el artista y el público sino somos todos en un en un cúmulo en donde el artista tiene la oportunidad o la capacidad de procesarlo y vomitarlo en forma de letra y entonces ahí coincidimos todos ¿no? digamos que es el estandarte de una sociedad que está viviendo una catarsis y pocos somos los que tenemos como ese pues esa sensibilidad ¿no? para procesarlo en la cabeza y decir a ver pum ahí están muchachos y entonces todo el mundo dice a huevo esto es lo que siento esto es lo que me representa ¿no? oye mi hermano ¿qué colaboración te falta hacer o te encantaría hacer? porque has colaborado con muchísima gente si ¿cuál es alguna que digas puta me falta esta dicen que soy como el pitbull del ska una que siempre desee y que yo creo que pues bueno nunca se va a lograr con el maestro José José ¿no? por lo que representa para nosotros como mexicanos lo que representa para mí por las canciones que escuchaba mamá y demás ¿no? creo que es una de las que más me gustaría hacer y que pues no se va a lograr obviamente nunca no he tenido la oportunidad de cumplir sueños como con el maestro Juan Gabriel creo que es uno de esos obligados que agradezco mucho a la vida por haber tenido la oportunidad de hacerlo con él pues bueno yo creo que de los actuales o de los artistas de hoy ¿con quién? bueno verás es que hay muchos pero por ejemplo tuve la oportunidad de cantar con con Leo Dan también que es un gran gran señor buena pregunta la voy a procesar porque ¿con Saúl Hernández has hecho algo? no, no hemos hecho nada con Saúl estaría cabrón eso estaría muy chido aunque Saúl sabes no se presta tanto como a elaboraciones y demás no están abiertos a esa situación sin embargo con Saúl he tenido la oportunidad de colaborar creo que con la mayoría de mis compañeros del rock con la Lupita con Rubén con muchos he tenido la oportunidad de colaborar o recién hice unas cosas con Gran Sur con Cha con Iñaki y de verdad que agradezco mucho que me tomen en cuenta porque creo que también es parte de lo que me he ganado como artista pero también de mucho de que me gusta mucho realmente colaborar con la gente y por hoy creo que esa es la parte que he desarrollado más digamos la última etapa de mi carrera con Panteón obviamente las cosas han sido bien chidas pero también ha sido un reto el poder no nada más ser el vocalista de Panteón sino convertirme en un cantante como tal y entonces cantar como dicen vulgarmente al son que me toquen y creo que eso es lo que lo que me aboqué a hacer los últimos años también entonces de repente cuando me llega la primera invitación a colaborar con la sonora dinamita y fue como yo nunca me imaginé cantar cumbia pero ahora le va acepto el reto ¿cuál canción me van a dar? pues este hechicería yo hoy es un temazo ¿qué le voy a hacer? ¿qué le hago? híjole pues no y ahí aprendí como a estudiar el tema a ver qué necesita a ver si le pongo le quito le dejo como está ¿no? y creo que agarrarlo con el respeto que se merece ¿no? con los artistas que merecen y hoy por hoy colaboro con grandes estrellas como colaboro con artistas nuevos con gente que recién está lanzando su primer álbum que se yo y que si bien puedo regresarle un poquito la vida a lo que ella me dio ¿no? creo que también eso mucho se lo debo a por ejemplo a Rocco que en algún momento este cuando nosotros no éramos nadie ¿no? digamos como banda este un día lo invité a colaborar en el demo en el primer demo que grabamos justamente y me dijo sí, claro y yo bien emocionado llegué con aquello y dije no, he conseguido a Rocco para el memo y nos dije ay, si hasta crees que va a venir ¿no? y mira, llegó no, tarde bien tarde pero llegó y entonces creo que ahí aprendí también esa parte ¿no? de la humildad de un artista y que también tienes que ser regresarle un poquito ¿no? a la vida a esa parte entonces cuando algún chico me dice oye una colaboración con mi banda fíjate que estamos por sacar el álbum adelante claro, ¿cuánto nos cobras? no, pues la neta es que nada, brother si me estás invitando es porque consideras que chulo a votar ¿no? y lo agarro con la misma seriedad que este que si fuera un artista ya de renombre ¿no? he tenido la oportunidad de colaborar últimamente con muchas bandas de Argentina acabo de hacer un tema con dos minutos lo hice con decadentes recién también lanzamos un tema lanzamos temas con Taligaris con un montón de gente también del extranjero de Chile tengo colaboraciones en Costa Rica en Colombia en Salvador en Alemania Los Ángeles Nueva York un montón de lugares recién también grabé con la pegatina de Barcelona o sea digamos que la agenda ha estado movida la cuestión de las colaboraciones y creo que está está bien chido porque me ha permitido también desarrollarme un poquito más obviamente eso regreso con con Panteón y lo aplico ¿no? y entonces de repente me doy cuenta que la calidad vocal va creciendo también gracias a esta parte por ejemplo tocar con Los Ángeles Negros pues es completamente otro mood que Panteón ¿no? entonces normalmente con Panteón es toda la energía pero con Los Ángeles Negros es toda la solemnidad y el romanticismo entonces estar en tu lugar y no tienes que estar moviendo entonces amárrate ahí al micrófono y desarrolla más lo vocal que la parte histriónica este pues tiene su chiste entonces irlo equilibrando irlo mediando me ha dado la oportunidad también de aplicarlo con mi banda y ser más efectivo a la hora de los discursos ¿no? Oye mi hermano la música sin duda alguna mueve masas y de una u otra manera considero que juega con nuestros sentimientos al ser el líder de una de las bandas más grandes de la historia de México ¿sientes una responsabilidad social? Sí 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 definitivamente sí siento que que tiene que haber una consecuencia con también con lo que pregonas ¿no? siento que a veces es difícil es una línea muy difícil ¿no? entre la cordura la congruencia con la parte del entretenimiento es una es una siempre lo he dicho es como una cuerdita floja ¿no? la que siempre estás bailando ahí ¿no? y que tienes que tener mucho cuidado ser muy cuidadoso este sí siento que que sí cada paso que damos como banda y como artista va muy calibrado y va bien pensado sobre qué consecuencias puede tener ¿no? sobre qué situaciones puede generar ¿no? este y creo que hoy por hoy más conforme las situaciones van cambiando las cuestiones de género ¿no? cuestiones de de este raciales muchísimas cosas que de repente en el lenguaje tienes que ser muy cuidadoso y tienes que ser un poco más selectivo si siempre hay una responsabilidad siento que también un poquito como lo que le decían al hombre araña ¿no? siento que el micrófono también es un gran poder y hay que saber cómo ejercerlo ¿no? y en qué momento gallarte la boca también y saber escuchar ¿no? entonces este sí definitivamente creo que un artista completo tiene que ser también empático congruente tiene que estar informado tiene que estar actualizado ¿no? tiene que saber de nuevas tendencias tiene que saber de nuevos géneros tiene que saber de viejos géneros o sea es una responsabilidad grande así como lo mismo de presentarte en un en otro en otro país y justamente esto ¿no? buscar un lenguaje adecuado cómo conectar con ese público hay cantantes por ejemplo en el caso de Vicentico que casi no se comunica con el público muy respetable ¿no? en mi caso necesario esta parte de comunicar para qué hicimos esa canción o por qué la hicimos o por qué a qué obedece ¿no? y creo que esa es la parte que también me ha dado este pues el chance de justamente eso ¿no? de tener como esta precicidad hay muchas cosas de las que de repente se me ocurren en el escenario ni siquiera las tengo como pensadas desde antes o no sino que salen ahí porque ahí se me ocurrió ¿no? como me acuerdo que salí en un vibratino y justamente está ahí en un baño y y entra Morris y con su seguridad a hacer el baño también ¿no? y le digo ¿y qué onda? ¿y si vamos a comer carnita asada? hoy se va a armar la carne asada le digo yo y se queda así como what the fuck entonces le digo al público así le digo no pues ahorita me acabo de encontrar a Morris en el baño y le pregunté si se va a armar la carnita asada en la ironía pues ¿no? de que sabes que él es vegetariano y mandó cerrar todo en ese momento entonces siempre dejadas que se me ocurren así como como en el en el instante ¿no? y que de alguna manera este pues conectan conectan y te dan cuenta también creo que el público también se da cuenta que lo estás disfrutando pues claro todo es completamente natural ¿no? eso de Morris está muy cagado o sea te lo topaste en el baño entonces y muy chistoso porque entra con toda la seguridad y así y le digo se va a armar la carnita asada le digo carnita asada carnit y se queda así todo acá así como de wey y en ese entonces estaba el mame ese de este de que se arme la carnita asada ¿se va a hacer o no se va a hacer o no se va a hacer exactamente y entonces salgo al escenario y le digo ¿qué creen? me acabo de encontrar Morris y pues se bota la risa entonces tipo de conexión ¿no? en la que en la que es un poco más irónico ¿no? está buenísimo oye mi hermano yo sé que esta historia la has contado en múltiples ocasiones sin embargo me parece de gran valor me gustaría que nos compartieras la historia de pues detrás del último ska oh sí pues mira básicamente como te decía creo que parte de la empatía de parte de lo que tiene que ser un artista ser empático ¿no? este para mí no es opción estar parado en un lugar a dos metros de distancia y que te estén gritando y hacerte güey como hacen muchos otros ¿no? no puedo al menos no puedo hacer la grosería yo tengo que voltear al menos decirle aguántame tantito ahorita voy o lo que sea pero a menos que haya un contacto no puede ser que te hagas güey cuando tienes a dos metros a la fanaticada y que te están gritando ¡ay! que lo conozco de muchos ¿no? y la verdad es que triste porque al final pues el público es quien te hace ¿no? y a quien te debes entonces este un día me me mandan un mensaje a través del Instagram y me dice una persona que no tenía la oportunidad de conocer ya lo conocí después me dice oye este yo quisiera pedirte un favor muy grande fíjate que este vas a venir a van a venir a Celaya y quisiera pedirte un favor quisiera ver si le puedes dedicar una canción a mi marido él era fanático tuyo te voy a contar mi historia me dice pues yo trabajaba en tal empresa y él trabajaba ahí y él siempre estuvo tras de mí y a mí no me gustaba me caía de hecho me caía gordo ¿no? toda la vida me invitaba a salir y yo siempre me negaba y no sabía ni cómo decirle ya que no y un día me regaló la canción de La Dosis Perfecta y este y dice me encantó la canción que un día este acepté salir con él solo con la condición de que me llevara a un concierto de ustedes para poder escuchar la canción porque me encantó ¿no? me llevó al concierto a Amé Tu Banda y a partir de eso empezamos a hacernos partners de concierto los empezamos a seguir por todos lados cada que venían que a Irapuato que a Guanajuato que a este a León a Salamanca que se yo llegamos a ir hasta los festivales a Monterrey y todo me acabé casando con él tenemos dos hijas muy hermosas y él hace unos meses falleció tuvo un accidente de motocicleta justamente cuando fue a comprar los boletos para este concierto de Celaya entonces yo quisiera pedirte por favor si puedes dedicarle ese tema en el concierto yo voy a estar ahí enfrente porque yo quiero bailar un último ska con él y a mí hasta la fecha yo me pongo muy chinito entonces me me conmovió tanto que me quedé como con con esa parte ¿no? y llegó el día del concierto y sí me acuerdo que le pedí a uno de mis técnicos que me pusiera una hojita recordatorio ahí en el monitor y justo cuando viene la la dosis viene como con un pequeño preámbulo primero de un tema muy viejo por bolero que se llama lágrimas negras hacemos como ese intro y luego ya viene la dosis y no sé por qué aparece la chica ahí y supe que era ella porque empieza con unos lagrimones así y entonces todo el slime así completo en la dosis y ella cantando en medio de la ventona así agarrada a la barda ¿no? a la valla chillando y yo me pongo a chillar también me quedó tanto esa experiencia que a los pocos en las pocas semanas se me ocurrió el tema ¿no? se me ocurrió el tema del último ska que mucha gente lo tomó como ah se van a deshacer ya van a desaparecer voy a hacer el último ska no sé qué fue muy sonado eso porque pensaron la banda pensó que nos íbamos a a desarmar pues ya como banda a disolver pero no básicamente pues era el tema ¿no? y es un tema que pues mira se convirtió en un gran sencillo este la gente lo abrazó muy bien y luego después de conocer la historia pues obviamente más ¿no? entonces de ahí empecé a recibir un montón de historias de gente que dice ah mira te cuento mis historias este pero es un poco esta parte ¿no? en la que dices bueno o sea para un artista creo yo o en el caso de los compositores pues todo es alimento ¿no? sales a la calle y es afortunadamente la Ciudad de México desafortunadamente la Ciudad de México es como todo un semillero de inspiración sales y cualquier historia puede convertirse en una canción ¿no? entonces este pues se convirtió en una canción que incluso la llevamos a grabar también en en francés y árabe con con unos compas de allá de Francia que se llaman Dabbing y ellos este hicieron también como esa versión entonces nunca pensamos que fuera a trascender tanto ¿no? y que de alguna manera pues esa ese homenaje de esa chica hacia su marido pues mira hasta donde llegó ¿no? a convertirse en un tema que fuerte que fuerte gracias por compartirlo hermano y es ahí donde digo que muy pocas veces nos enteramos de hasta donde penetras con una canción en el en la vida del público ¿no? en la vida en su vida en su alegría en sus día a día ¿no? así como quien te ocupe para ser el quehacer como quien te ocupe para enamorar a alguien o para despedirse de alguien no sé no está es es este conmovedor la verdad es conmovedor muchas gracias por compartirlo hermano de verdad hasta se me salió una lágrima en el en la contada oye hermano por último fíjate que hago una dinámica con mis seguidores de Facebook en donde les pido que avienten algunas preguntas para el invitado en este caso bueno hubieron muchísimas para ti sin embargo seleccioné algunas la primera es de Roberto Flores Ocaña que dice ¿qué significó presentarte en 2002 en el Zócalo? pues justamente fue no sé si hable de la de la la presentación de Manu Chao yo creo que de Cereza probablemente tuvimos la oportunidad de presentarnos dos veces abriendo el concierto de Manu Chao en el Zócalo una fue en 2002 no me acuerdo y 2005 fueron dos ocasiones y luego tuvimos la oportunidad de presentar ahí el disco tres veces tres este y algunas otras ocasiones pero yo creo que se debe referir a esas pues la verdad es que fue de las primeras veces que me quedé friciado con tanto público o sea normalmente bloqueas tu mente no yo soy de las personas que canta y te hago pensar que te estoy mirando a los ojos pero realmente te atravieso porque si yo te miro a los ojos me muero de miedo o sea para ser honestos no entonces este pues trato de visualizarme siempre como en lo general no en lo particular ves como a la masa ¿no? Exactamente sin embargo ese día me acuerdo que subí era mar de gente un océano de gente hasta por 20 de noviembre y así y si dejas que eso te domine no sales al escenario ¿no? entonces es una emoción inusitada creo que es de las cosas que cuando comentan los artistas que el escenario es una adicción es por eso que que te es difícil dejarlo ¿no? es tanta adrenalina es tanto el golpe de energía de 70 mil 80 mil personas gritándote que tú tienes que devolverlo de la misma manera con gritos y energía porque si no la cosa no no funciona ¿no? No cuaj y claro y emocionalmente acabas pues también este pues devastado no te creas ¿no? desgastado en la emoción porque si implica mucha energía la que está contenida y se y se digamos que se se desparrama en algún momento dentro de un show ¿no? aquí Jaime Cárdenas bueno la primera es más bien la segunda dice ¿le han propuesto al Panteón colaborar con algún reguetonero de los pesados? ya sean en videos temas musicales conciertos lo siguiente no lo voy a decir eso no lo sería ¿le llegarían al precio o eso es un sacrilegio impensable? pues mira la verdad es que con el paso el tiempo yo he aprendido a a que nunca digas nunca ¿no? yo no me aventuraría a decir no lo haríamos nunca no me aventuraría a decir sí no nos ha llegado hasta ahorita ninguna propuesta afortunadamente no hemos tenido que lucubrar al respecto pero digamos que hablando de lo que de lo que estuvimos diciendo al principio pues también no queda descartada esa posibilidad nunca ha sido una cuestión de varo nunca ha sido una cuestión de plata sino más bien como del gusto ¿no? y si de repente le encontrásemos cómo darle la vuelta adelante alguna vez hicimos un tema con Ricardo Arjona y se llama así el norte fuera el sur y de repente la pensamos mucho ¿no? la pensamos mucho porque dijimos no, nuestro público nos va a tirar de piedras ¿no? ¿cómo es posible? Arjona bla 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 pero la verdad es que quedó un gran tema y curiosamente para Arjona fue uno de los mejores temas de su disco ¿no? entonces dicho de su propia boca ¿no? entonces pues nos dimos cuenta que también nos gusta de repente hacer este tipo de colaboración este tipo de locuras como te digo yo hace poquito me invitó la webera Yuri a cantar un tema con ella y fue bien divertido y darte cuenta que también es una gran persona y que también es una persona que también hay que aprender darle todo el empeño de cómo monta sus shows cómo monta sus espectáculos que al pasar de los años sigue innovando y sigue preocupándose por ofrecerle algo a su público eso es de de elogiarse entonces creo que no descartamos la posibilidad tampoco la ponemos ahí como que estamos ansiosos de grabar con algún reggaetonero obvio ¿no? pero pero como me ha enseñado la vida es como nunca never say never exactamente aquí Daniel Martz dice pídele que cuente cuando no eran famosos y venían a Querétaro y tocaban en Casa Babilón yo los llegué yo los llegué a ver como a los 10 años ahí era el mero barrio la segunda vez que fuimos a Querétaro la primera vez nos llevó a la Universidad de Querétaro la segunda vez que fuimos nos llevó un colectivo llamado Casa Babilón justamente unos amigos que tienen una banda que se llama Leones Negros hoy atletas campesinos era la otra banda que tenían ellos y hacían conciertos en un lugar justamente ahí en el barrio en Querétaro que era como un campo de nabos o de jícamas entonces era ahí en el mero campo ponían el escenario con unos camiones y llegaba la banda y pues ahí a comer jica arrancar las jícamas y todo era muy divertido la verdad es que cuando empezamos a salir de la Ciudad de México era todo un acontecimiento para nosotros irte a tocar a San Luis Potosí o a Veracruz a Querétaro y lo recordamos con mucha nostalgia y mucho cariño y nunca nos olvidamos de eso porque al final de cuentas fue lo que lo que nos ha hecho y lo que nos ha dado como tantas experiencias y tantas satisfacciones y sí me acuerdo que lo hacían ahí en ese campo que era como no creo si eran nabos o jícamas pero incluso hasta se prestaba que no te gustaba una banda pues un jícamas es lo que te iba a decir que peligro y hay videos ahí tengo yo videos de esos conciertos y algún día esperemos poder editarlos y ofrecérselos a la banda porque era divertidísimo y tocábamos nosotros tocaba la secta corta tocaba antidoping tocaban los de abajo o sea desfilamos por ahí un montón de bandas que íbamos a esos festivales que organizaba el buen Elton allá en Querétaro que joya grande oye aquí a ver un cuate que se llama George Harrison con la foto de Paul McCartney con la foto de Paul McCartney dice buenas noches Javier cuando vendrán a la cumbre Tajín por acá hay muchos admiradores saludos sí eso eso tenemos esa asignatura ya desde hace algún tiempo la última vez que estuvimos ya tiene ya tiene creo que fácil unos 15 años y no es que más que estuvimos allá me acuerdo que estuvo Caifán estuvo Caifán estuvo Soé el maestro David Haro este y la verdad es que no sé si se sigue haciendo el festival al cumbre Tajín pero una maravilla de festival la verdad es que creo que deberían darle más difusión porque es de los pocos festivales que englobaban no nada más rock sino muchísima cultura había desde pláticas temascales danza también había cuestiones de curación y sanación en el espacio pues de ahí del Tajín y que creo que es uno a mí uno de los festivales que más disfrutaba ser yo fíjate esperemos que no podemos volver aquí Efren Saenz bueno la primera que te hace ya la respondiste la segunda es ¿qué piensas del futuro para el rock y el ska mexicano? esa es una gran pregunta fíjate porque preguntábamos hace poco entre nosotros no más entre panteones sino entre muchas bandas que hay como una escasez de de bandas que tengan un arrastre masivo de repente pensábamos bueno y si algún día estaba Panteón Maldita Café Molotov Zoe ¿a quién ves tú llenando el vive latino de esa manera tan energética? y entonces empezábamos a apostar a ver ¿no? pues quién a ver ¿no? pues bandas nuevas ¿no? que puedan pues él ya tiene sus años este no pues Kinky ya tiene sus años este no pues Porter ¿no? pues ya tiene sus años pero Porter es más como de nicho este más de culto y entonces decíamos no pues no tal vez pueda ser por el lado de los traperos sin embargo creo que hoy por hoy el rock está medio entrando en una crisis ya ahí ¿no? de este de género en el que pues yo creo que ahora platicaba justamente con algunos amigos ahora resulta de repente también que el reggaetón es más transgresor que el rock ¿no? ahora resulta que el reggaetón no se atreve de hablar de más cosas álgidas y locas que el propio rock and roll ¿no? de repente como que esa parte se durmió un poquito ¿no? este siento que también ahí las generaciones en algún momento van a despertar como es es un movimiento cíclico siento yo también ¿no? un poco como lo que pasó con una banda y después se calmó y después vino Tom Rock y después se calmó y después vino Rock en tu idioma creo que que un poco así funciona también la sociedad ¿no? entonces llega un momento en el que en el caso de nosotros cuando surgimos como bandas también un momento coyuntural ¿no? los hermanos menores de los que escuchaban a Caifanes a La Lupita a Fobia a Castañeda que se yo pues habían crecido ya necesitaban identificarse con su propia música creo que ahora está sucediendo de la mano por ejemplo del hip hop y del trap creo que por ahí la banda se está yendo aunque me da muchísimo gusto ver otras bandas que también se están atreviendo mucho como de nalgas como Kung Fu como los Chingadoso Kung Fu como el mismo este los que te decía los Son Rompepera ¿no? bandas que están como también abriéndose por otro lado creo que ahorita hoy por hoy de las bandas más energéticas que yo he visto en un escenario son los Son Rompepera ¿no? hablando un poquito como de esa energía desbordante de lo que significa el rock ¿no? Catarsis este y creo que pues por ahí hay muy pocas que realmente pudieran llenar ese ese espacio que de repente pudiera dejar maldita Gran Silencio Panteón si te lo pones a pensar está o sea echarle coco y buscar una banda así está difícil entrar a alguien así ¿no? aquí Rudy García Vásquez dice ¿qué opina de todos los grupos? bueno de que todos los grupos hablan de hermandad y en realidad nadie apoya a nadie por eso los grupos que vienen de abajo nunca suben siempre son los mismos pues mira yo siento que siento que sí siento que hay un poquito de verdad en eso ¿no? o sea sin duda pues obviamente hay una hermandad entre todos los grupos hay una buena camaradería y todo pero a la hora de de digamos a la hora de la colectividad cada quien pues lleva agua a su propio molino ¿no? este creo que si hace falta como más sobre todo más dejarse de fijar en la parte individual y fijarse más en la parte colectiva ¿no? en la parte como que el hecho de que le vaya bien al rock mexicano con una banda o con otra banda no importa con cual sea a todos todos vamos arrastrados ahí ¿no? o sea y si le va bien a uno nos va bien a todos ¿por qué? porque entonces pues si no sé por decirte algo en el caso hablando del del SK ¿no? si nos iba bien a nosotros entonces la banda que recién nos conocía decía bueno a ver ¿de dónde más hay? entonces busquemos ah no también existe tal grupo también existe tal otro entonces vamos de la mano vamos de la mano aunque uno sea el que lleve el estandarte eso sucedió y es normal y es natural eso sucedió con el grunge por ejemplo ¿no? toda la gran cantidad de bandas que había Moth Honey de Green Sleevers de Love Mongers de Soundgarden qué sé yo y al final Nirvana era la punta de lanza de todos ellos ¿no? que no era la más vieja ni la más este grunge de todas pero era la que llevó el estandarte y gracias a Nirvana entonces la gente conoció a Moth Honey gracias a Nirvana la gente conoció a Alice in Chains ¿no? este además creo que eso es muy normal ¿no? en los géneros musicales ¿no? siempre hay quien pues despunta más y luego siguen las bandas como de culto y demás ¿no? por ejemplo lo equiparon mucho con los Rebel Cats que a mí me gusta mucho el trabajo que hacen porque pues el rockabilly en México es un género de nicho es un género de culto que lo normalmente lo consume cierto este cierto clan digamos de gente ¿no? sin embargo ellos al invitar a Dani de la Buzana o invitarme a mí o invitar a otros artistas lo diversifican un poco para que el rockabilly se salga un poquito del nicho y entonces llegue a otros sectores entonces eso los convierte en el estandarte del sector para los más acérrimos este y ortodoxos pues son los más vendidos claro al final son los que están llevando un poquito más el género a que se conozca más ¿no? este algunos estarán más cómodos en la automarginación y otros necesitarían darse a conocer de otra manera ¿no? o sea yo creo que esa es la única forma en que realmente puedes llegar a una masividad última pregunta doctor Shenka de Pablo Lomeli dice ¿por qué sus primeros discos traen más ska punk y hasta más música de protesta que sus últimos trabajos? claro buena pregunta pues mira yo creo que también empezamos a canalizar esa rabia de una manera un poquito más efectiva y mucho más activa ¿no? trabajando ya en nuestro entorno este más efectivamente hablando pues un activismo mucho más en forma ¿no? este obviamente también creo que las circunstancias en el país también se fueron transformando hemos seguido siendo críticos de los gobiernos aunque sea el gobierno por el cual votamos ¿no? eso no nos exime recién tuvimos una hay un pequeño roce con la presidencia cuando me atreví yo a criticar una cuestión del avión presidencial me hicieron una pregunta sobre qué opinaba yo y yo decía pues que el presidente se deje de pavadas a mí lo que me preocupa es que mis hijas lleguen seguras a su casa cuando salen de la escuela pues que a mí me importa madre un avión a mí lo que me importa es que mi hija llegue segura a su casa y no le sucede absolutamente nada hay cosas que son prioridad y eso nos valió una mención en la mañanera diciéndonos el presidente que nos habíamos vuelto muy antes no nos dijo fifís pero como dijo muy formalitos ¿no? pero yo siento que nos hemos vuelto mucho más subjetivos en la forma de hacer música mucho más puntuales menos mentadera de madre y realmente una crítica mucho más efectiva ¿no? este hemos seguido trabajando de la mano con muchas organizaciones que a veces incluso no nos gusta ya ni cacarear porque entonces ya sería como van a gloriar estamos ayudando acá y estamos ayudando acá ¿no? o sea tanto en la parte económica como en la parte logística como muchísimas otras partes ¿no? y que ha sido un trabajo mucho más digamos mucho más subterráneo mucho más callado pero que creemos que es mucho más efectivo ¿no? y mucho más este eficaz ¿no? apoyar ciertos proyectos productivos este pero ya de una manera mucho más discreta no tan no tan este no tan no tan pues teníamos 18 19 años en aquellos entonces claro claro 100% pues mi querido doctor lo logramos de verdad ha sido una de las mejores charlas hermano no sabes como te admiro admiro muchísimo tu chamba admiro muchísimo tu forma de pensar eres realmente una de las personas más accesibles pese al gran tamaño que tiene gracias y pues te auguro un excelente año y a ver si hacemos una segunda parte después seguro con mucho con mucho gusto recomendaciones musicales muchas cosas que que de repente la la raza vale la pena que escuche abrir su panorama buena música estoy escuchando mucho soul mucho funky mucha música vieja sobre todo ¿no? rescatando cosas de los viejos discos de mi viejo pero muchísimas gracias la verdad siempre es un placer platicar no nada más de panteón rojo sino las maneras en las que piensa uno y se desarrolla uno ¿no? entonces es un placer compartirlo con todos ustedes muchísimas gracias muchas gracias mi hermano y que estés muy bien gracias nos vemos cuídense mucho saludos a la audiencia